Aquí siempre es viernes, esa es la mentalidad que me gusta. Hola, desde Los Ángeles, California, soy Humberto Gatica. Estoy feliz y ansioso de recibir a Gatour aquí en mis estudios de grabaciones. Y poder ayudar con ese gran sueño que ustedes han hecho. Les deseo un super viaje, los esperamos, un fuerte abrazo y nos vemos. ¡Chao! ...y los hijos de Tuyol, que son los protagonistas de esta ruta maravillosa que se llama Gatour, la ruta de los gatos desde Chile hasta Hollywood. ¿De qué se trata Gatour? Bueno, Gatour es unir... ¡Mira, estamos listos! ¡Gatour! ¡Gatour! ¡Mónima de los ojos! Ahí lo seguimos. ¡Gatour! 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 ¿Qué tal amigos? Les habla Bombo Fica y quiero invitarlos a ver y a participar en este gran proyecto que se llama Gatour. Es un proyecto hermoso que está relacionado a todos aquellos que quieren y aman los animales, especialmente a los gatitos. ¡Los invita Bombo Fica! Hola, les habla Claudio Reyes y quiero invitarlos a un maravilloso proyecto que se llama Gatour. Sí, es un proyecto en que dos seres humanos y dos animales, especialmente los gatitos, van a viajar desde Chile hasta California. Gatour, un proyecto fantástico que deben apoyarlos todos los que amamos los animales. Especialmente yo, que amo a la yegua de mujer, tiene una yegua ahí en una parcela y la rega de tu mamá, así que nos encantan los animales. Así que ustedes también apoyen a Gatour, el proyecto 2018. Oye, un feliz viaje. Por favor, manténganos informados de todo lo que pasa. No se arriesguen a hacer cosas muy locas. Un tremendo viaje, el más increíble y todo el éxito del mundo. Y espero verlos a la vuelta, así que un besito gigante. Hola amigos, soy Antonella Rigo y quiero invitarlos a todos a seguir la cuenta de Gatour. ¿Qué es Gatour? Es un tour que hacen dos humanos y dos gatos desde Chile a California. Para que lo vean, lo disfruten, lo compartan y vean lo sorprendente que nos hacen. Soy yo, Capriles, amante de los animales, particularmente de perros y gatos. Hay una opción nueva para entretenerse, se llama Gatour. Y ojalá que lo puedan ver, que lo disfruten los que disfrutamos con los animales domésticos, particularmente los gatos que son nuestros tutos. Lo vamos a pasar muy bien. Un abrazo grande para todos. Viertos animalitos lleguen sanos y salvos al destino. Después de un largo tiempo, agradecer mucho éxito. Y les vayamos aquí. Aquí compartimos con los animales. ¡Azum, azum, azum, azum! ¡Azum, azum, azum!